Bienvenidos, padres. Soy la doctora Lauren Chiriboga, pediatra del Centro de Atención Pediátrica de Nicholas Children's Hospital. Mientras nos preparamos para un nuevo año escolar, compartiremos algunos consejos esenciales para establecer una rutina a la hora de dormir que ayude a nuestros pequeños a que duerman profundamente y se despierten renovados, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la fomentación de hábitos de descanso saludables para nuestros hijos. Lo primero y más importante es establecer una rutina y una hora de dormir constantes. Procure que sea la misma hora todas las noches, incluso los fines de semana. Esto puede resultar difícil cuando se está de viaje o hay invitados, pero la consistencia es esencial para reforzar hábitos de sueño saludables. Limite los alimentos y bebidas azucaradas cerca de la hora de dormir ya que pueden alterar el sueño. Un bocadillo ligero y sano, como una banana o un yogur, puede ser una mejor opción si su hijo tiene hambre antes de acostarse. Alrededor de una hora antes de dormir, relájense con alguna actividad tranquila, como leer un libro o dibujar. Baje la intensidad de las luces y considere la posibilidad de utilizar una luz nocturna si le ayuda a su hijo a sentirse más seguro. Evite actividades estimulantes como pantallas o juegos bruscos cerca de la hora de dormir. Estas actividades pueden dificultar la tranquilidad del niño. Establezca un horario específico para guardar los aparatos electrónicos, idealmente al menos de una hora antes de acostarse. La luz azul de las pantallas puede alterar el sueño, así que anímele a relajarse con un libro. Crear juntos una rutina para la hora de dormir puede ser una experiencia divertida para crear vínculos. Deje que su hijo participe en la lección de su pijama o cuento para dormir. Darle cierto control sobre la rutina hará que sea más probable que la siga. Recuerden, padres, tengan paciencia. La nueva rutina puede tardar unas cuantas noches en volverse un hábito. Sea constante y recuerde que con un poco de paciencia se llega muy lejos. Así que pongamos en práctica estos consejos y creemos una rutina a la hora de dormir que ayude a nuestros hijos a conciliar el sueño que necesitan. Dulces sueños a todos los pequeños y también a nosotros los padres. ¡Gracias! ¡Gracias!